Muchas veces en el transcurso del camino me he sentido desanimada y me he querido volver atrás, porque he sentido que ya no podía venir aquí, pero Dios me ha dado la fuerza para llegar hasta aquí. A Tijuana, junto a 2.783 integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos, llegó Leomar y Salvarenga. Todos ellos están albergados en la unidad deportiva Benito Juárez en Tijuana. Esta hondureña de 27 años partió desde San Pedro Sula con su esposo y sus dos hijos el pasado 17 de octubre. En conversación con La Voz de América explicó que esperan su turno, el 1410, para presentarse a pedir asilo a Estados Unidos. Nosotros no somos personas malas que nos den la oportunidad, ya que nuestros países no nos están dando la oportunidad suficiente. Todo lo que venimos sufriendo desde que salimos en la caravana ha sido por darles un futuro mejor a nuestros hijos. Durmiendo en estas carpas y con un número listo para poder entrar a los Estados Unidos, no pierden la esperanza estos migrantes de la caravana centroamericana que salió de Honduras hace más de un mes y quienes todavía mantienen el sueño americano a pesar de la retórica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que el mensaje de la administración Trump ha sido consistente, como lo reflejaron las palabras de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante su visita a la zona fronteriza donde llegó ya un nutrido grupo de las caravanas de migrantes. Muchos de los que están aquí o en ruta hacia nuestra frontera sur a través de estas caravanas son migrantes económicos o buscan reunirse con sus familias que ya se encuentran en Estados Unidos. Querer un trabajo no es un fundamento para solicitar el asilo bajo la ley de Estados Unidos. Es con base en estas leyes y con el apoyo del ejército estadounidense que en ciudades a donde ya van llegando los miembros de las caravanas continúan los esfuerzos para resguardar los cruces migratorios y según testimonios como el del guatemalteco David Ramírez este tipo de medidas disuasorias ya han generado un impacto en sus planes. El problema es que ya no hay manera de pasar para Estados Unidos y lo esencial es buscar trabajo y pasar unos meses aquí mientras baja la guardia en la frontera. A pesar de estas condiciones... Si podemos pasar. Leomaris Alvarenga y un significativo número de caminantes se aferran a su objetivo. Mi sueño siempre ha sido estar en Estados Unidos, desde pequeña yo le decía a mi mamá. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México.